Bien, hoy día entonces vamos a iniciar la subunidad de redes de cola, que entonces generaliza, porque estuvimos revisando a través de la presentación de los compañeros, que son los sistemas, todos los sistemas que revisamos eran sistemas en que había una sola cola y podían haber unos varios servidores, ¿cierto? La idea es que un sistema computacional, porque para eso estamos viendo este tópico, es difícil modelarlo con un sistema que tenga una sola cola, y más bien es un conjunto de subsistemas, cada uno con su propia cola, ¿ya? Y a eso es que se le denomina red de cola, ¿ya? En la red de cola entonces normalmente se considera, ustedes no interrumpen cualquier duda que aparezca, entonces cada nodo representa un centro de servicio dentro del computador, o del sistema, o del subsistema que estén modelando, entonces que puede tener más de un servidor evidentemente, por ejemplo varios núcleos en el caso de la CPU, o varios discos de almacenamiento, o en un sistema, bueno, puede estar, puede ser virtual o físico, o físico, da lo mismo, ¿ya? Entonces, formalmente, digamos, una red de cola, esta red de servidores la vamos a modelar como un grafo dirigido, G, con componentes B, los vértices o nodos, y E, los arcos. Porque la idea entonces es que entre un trabajo en el sistema, llega a un nodo, a un servicio, lo completa, y después de que lo completa pasa a otro servicio, ¿ya? A otro nodo. Y eso, eso entonces genera lo que llamamos la topología de la red, ¿ya? No siempre hay arco hacia todos los nodos, no siempre hay una entrada tampoco desde fuera del sistema, adentro del sistema, hacia todos los nodos, como en el ejemplo que está ahí en el dibujo, tenemos tres nodos, se entra siempre por el nodo uno, y luego se genera un ciclo que puede ir del nodo uno al dos y iterar ahí, pero también pasar al tres, y finalmente, en este caso, las salidas son siempre desde el nodo dos. Ese es un ejemplo, ya pueden haber muchos distintos, dependiendo del sistema. Cada nodo en un centro de servicio, entonces, está representando algún recurso activo del sistema físico. Cada centro de servicio tiene una sola cola y uno o varios servidores. Por ejemplo, un nodo puede moderar un elemento de procesamiento al computador, como una CPU o una GPU, un dispositivo de entrada-salida, o un nodo en una red de comunicaciones, por poner algunos ejemplos. Tales nodos pueden tener una separación física importante, pero en el modelamiento de este capítulo, nosotros vamos a suponer que la transferencia entre nodos tiene tiempo cero, lo cual es una simplificación. Los arcos definen la topología de la red y representan los posibles caminos que pueden tomar los trabajos o procesos. La carga de trabajo del sistema depende de las características de cada tarea o proceso en la red. O sea, la carga de trabajo, por supuesto que depende de las características de cada nodo del sistema, pero depende esencialmente del tipo de trabajo que se está cargando el sistema. Y se caracteriza a través del tiempo de servicio cercano y las probabilidades de transferencia entre nodos. O si tenemos un tipo de trabajo que requiere, por ejemplo, mucho acceso a disco duro, entonces tiene una topología o las probabilidades, digamos, de transferencia entre nodos son distintas a un proceso, a un trabajo que solamente utiliza la CPU. Una nueva simplificación. En este capítulo se considera solo el caso de un solo tipo de trabajo de proceso en la red de cola. Entonces, aunque en la vida real, los procesos son siempre de distinto tipo o en general, aquí vamos a hacer modelos en que estamos considerando un solo tipo de trabajo, o sea, con características similares. O ocupan solo CPU, o ocupan mucha entrada-salida, o la característica que corresponde. Las redes de cola pueden decir que crecen tres tipos. Abiertas, es decir, que existe al menos un arco que viene del exterior, que vamos a poner como una fuente infinita de trabajos, y al menos un arco que sale fuera del sistema. Es fenómeno abierto. Que es el caso tradicional, por ejemplo, un sistema transaccional recibe requerimientos, y una vez que termine el requerimiento, se saca el trabajo y termina su servicio en el sistema. Un momentito, por favor. Que pueda seguir conmigo, que yo estoy en clase. Voy a ponerlo en el momento. No, necesito hacer el tío. Ya. Estimados bien. No, vaca... Centro. ¿Fue todo? Ce... Bien, entonces estábamos comentando de las redes abiertas. En el caso de las redes abiertas, entonces siempre tenemos un trabajo que comienza a su servicio en el sistema y lo termina. En el caso de las redes cerradas, no hay algo que hacer excepción de la red, ni el número de trabajos en la red que no es constante. Esto en la realidad no existe, o sea, por lo menos en sistemas computacionales. Pero lo que nosotros modelamos como redes cerradas es el caso de los sistemas en que están en constante y tienen un flujo de trabajo constante. O sea, cada vez que termina un trabajo, un servicio en el sistema, siempre hay otro trabajo disponible para ingresar al sistema. Por lo tanto se mantiene el número de trabajos en el sistema constante, que es la principal característica de una red cerrada. Entonces, aunque no ocurre como tal, la característica de que tenemos este número de trabajos constante, nos permite modelar ese sistema como una red cerrada. Y enseguida están las redes mixtas, en que para algunos trabajos la red es cerrada y para otros trabajos la red es abierta. Que tampoco vamos a considerar en esta unidad, porque a por eso que estamos con el trabajo de los mismos tipos. Los tipos de centros de servicio. Uno, en la red de cola está definido por la disciplina de la cola. Recuerden que definimos antes los distintos tipos de disciplina, ¿cierto? En el caso general, y el tiempo de servicio según la clase de trabajo. En una primera aproximación, consideramos una distribución exponencial de los tiempos de servicio, y no del tipo, el primero que llega es el primero a ser servido. ¿Ya? First common service, en inglés. Eso es eso. Supongamos que cada nuevo tiene una tasa de servicio pendiente del estado, L, donde hay un número de trabajos en la cola de ese nuevo. Entonces, la tasa de servicio no, o bien entre cero si hay cero trabajo en el sistema, no, perdón, y va a ser una cantidad positiva dependiente de N, si es que N es mayor de la gente. En lo que sigue, asumiremos que todos los centros de servicio tienen un solo servidor, pero que uno de los tipos siguientes. La tasa de servicio fija, o sea, musubi de N igual a musubi, y un solo servidor, eso significa SSFR, y, o sea, servidor infinito, musubi de N igual a N por musubi, y que modera retardo, ¿cierto? Porque no hay cola en este caso, cada vez que llega un nuevo trabajo, inmediatamente se, es servido con tasa musubi. Y tasa de servicio dependiente de la cola. ¿Ya? Musubi de N, entonces depende del largo de la cola. Ojo que cuando, aunque aquí dice que estamos modelando, que vamos a conseguir solamente un servidor en cada, en cada nodo, la tasa de servicio dependiente del largo de la cola me permite, me permite modelar a varios servidores con la misma tasa. ¿Ya? Por si efectivamente, podemos tener tasas que dependen de la carga, mientras la carga sea menor que el número de servidores, va a ser una, y una vez que tenemos, una vez que se llega al tope del número de servidores, pasa a ser otra. ¿Ya? Entonces también eso permite modelar nodos con, con varios servidores, pero con un, creo que es con la misma tasa. Bien, vamos a comenzar entonces, el capítulo va a tener dos opciones básicamente, modelar que hay redes de colas abiertas, y luego de colas cerradas. ¿Ya? En las colas abiertas, podemos considerar varias topologías para la red. Por ejemplo, esta que se llama secuencial. Entonces que tenemos, cada trabajo pasa por una serie de nodos de manera secuencial. ¿Ya? Comienza el nodo 1 y termina en el nodo 2. También podríamos tener una topología de tipo árbol. ¿Ya? Que hay algún tipo de, de, alguna condición, dependiendo de alguna probabilidad del fondo, pasamos desde el nodo 1 al 2, o hasta el 3. Y del 3, también escucamos a varios, y finalmente, en cada una de las hojas de este árbol, tenemos la posibilidad de que, de que el trabajo salga fuera del sistema. Estos dos ejemplos de, de topologías son, lo que se llama, son secuenciales ambas. En realidad, después de esto, no tienen retroalimentación. ¿Ya? No es como el ejemplo, el primer, el primer ejemplo que vimos, en que aquí sí había retroalimentación, porque estamos en el nodo 2, pasamos al 3, podemos volver al 2, podemos volver al 1, y están haciendo un loop aquí, un ciclo. O aquí, incluso en el mismo 3, podemos repetir varias veces, un servicio en el mismo nodo. Eso es lo que se llama, una, una, una topología retroalimentada. ¿Ya? Y que es lo más habitual, en los, en los sistemas computacionales. Es lo más habitual, y además, es lo que genera, la mayor, o sea, los mayores problemas de rendimiento, en los sistemas, tantos justamente, por, por, por el mismo modo de retroalimentación. ¿Ya? Entonces, es importante que los, los modelos que hacemos, consideren esa posibilidad. Y el modelo, ¿Sí? No, escucho, se escucha súper bajo. ¿Puedo repetir, por favor? ¿Todo bien? ¿Repedir la pregunta, por favor? Creo que alguien se le, se le había quedado, encendió el micro. Esa era la pregunta. Es que, los que parece que recién llegaron a la sala, llegaron con el micrófono activado. Ah, ok, ya, estaban pidiendo que bajaran los micrófonos. Ya. Muy bien. Vamos entonces, a definir ahora, el principal modelo que vamos a, para redes ayer, que se llaman las redes de Jackson. Las redes de Jackson están definidas por esos tres puntos que están ahí. Considera que tienen M nodos, tenemos nodos M nodos, y nodos hasta N. Decimos que en una red de Jackson, si el tiempo de servicio del nodo I, tiene una distribución exponencial, de tasa, que depende del número de trabajos en ese nodo. ¿Bien? Enseguida, un trabajo que termina un servicio, en un nodo, es con alguna probabilidad, dejar el sistema, o ingresar a otro nodo, independientemente de su historia. Esto es, entonces, que estamos frente a un proceso marcoviano. Significa que independientemente de su historia, solo depende del estado actual. Y la red es abierta, y la llegada, y las llegadas externas al día de hoy, siguen un proceso de posión. ¿Bien? Con esas tres condiciones, entonces, tenemos lo que se llama una red de Jackson. Vamos a ver que tiene una propiedad muy interesante. ¿Cómo son los espacios de estado en la red de Jackson? Recuerden ustedes que los estados en los sistemas de colas, con una sola cola, están definidos simplemente por el número de trabajos en el sistema. Bueno, pues bien, como acá tenemos una red de nodos, entonces, el espacio de estado está definido por un vector. ¿Ya? Donde tienen un vector, que por cada componente, corresponde al número de trabajos que hay en cada nodo, en cada uno de los m nodos. ¿Ya? Y por supuesto, esa cantidad es mayor o igual que C. Si L subí es la variable aleatoria que identifica el número de trabajos en el nodo de I, entonces vamos a anotar I de N como una probabilidad, de N1 hasta Nm, la probabilidad de que N1 sea igual a N1, etc. hasta que Nm sea igual a Nm, como la probabilidad en el equilibrio, si es que existe, de que las redes estén en el estado I. ¿Ya? Entonces ahora, en el equilibrio, podemos definir probabilidades de estado, pero el estado, entonces, considera un vector, ¿cierto?, de posibles valores para el número de trabajos en cada nodo. La secuencia de nodos que visita un trabajo está definida por la matriz de probabilidades de transición, estando en el estado I, con probabilidad Q subí J, pero en el nodo I, con probabilidad Q subí J, pasamos al nodo J. ¿Bien? Es el modo de definir, entonces, las transiciones de uno a otro. Y esto, como dice el enunciado, ¿cierto?, de las redes de Jackson, esta transición ocurre independientemente de la historia. Si Q subí J dependiera del estado de la red M, diríamos que es un routing adaptativo, ¿bien? Esa dependiendo de los estados del sistema. Pero en este caso, en el caso de las redes de Jackson, el Q subí J es constante. Como dijimos que es una red abierta, entonces, hay una probabilidad de salir fuera del sistema. Esa probabilidad se nota con el índice cero. Ya, cero va a ser fuera del sistema. Y de uno a M, es un nodo dentro del sistema y el subíndice cero significa fuera del sistema. Entonces, la probabilidad de pasar del nodo I a fuera del sistema va a ser uno menos todas las probabilidades de pasar del nodo I a algún otro nodo J. ¿Bien? Esa probabilidad para al menos un I tiene que ser positiva para que efectivamente haya salida fuera del sistema. Por otra parte, la llegada se hace una ampliación de tasa gamma la que se distribuye entre todos los nodos con probabilidad Q sub cero I mayor que cero entre todos los nodos. O sea, la probabilidad de entrar de fuera del sistema un nodo I tiene que ser positiva para al menos algún nodo. Eso es mayor o igual que cero, no mayor que cero. De manera que el proceso de llegar al trabajo desde después del sistema acá no doy es un pozón con tasa gamma sub i gamma por la probabilidad Q sub cero I. O sea, lo único que necesitamos aquí es que para al menos algún I y Q sub cero I sea mayor que cero, no para todos. Y por supuesto, entonces, la suma de los gamma sub i es igual a gamma, ¿verdad? Porque la suma de los Q sub cero I es igual. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Con todas las definiciones, entonces, o sea, todo lo que está aquí es como la transformación a formulación matemática de las condiciones que nos han sido y acción. Entonces, en la red de Jackson nosotros podemos definir las ecuaciones de balance de flujo. ¿Qué significa eso? Que en estado de equilibrio la tasa media de proceso del nodo I, es decir, el número de salidas del nodo I por unidad de tiempo, tiene que ser igual a la tasa de llegadas al cenario. En equilibrio, esa es una de las condiciones de equilibrio, ¿cierto? Lo que entra, la tasa de entrada es igual a la tasa de salida. Entonces, da una de las definiciones que hicimos arriba con la actuación, la tasa de proceso del nodo I, que es lo que sale entonces del nodo I, debería ser igual a lo que llega. ¿Y qué es lo que llega? Llega lo que llega fuera del sistema, que llegamos a subir, la tasa de llegadas fuera del sistema, más, más la suma de J igual a 1M de las tasas de proceso de los cada nodo J por la probabilidad de que ese nodo J vayamos al nodo I. Todo lo que llega al nodo I desde los otros nodos. Esa es la igualdad entonces que se cumple en el equilíbrio. Globalmente, la tasa de llegadas al sistema, gamma, tiene que ser igual a lo que sale del sistema, que es la suma de J igual a 1M de J igual a 1M de J. de J igual a 1M de lambda I y Q subí 0. Eso tiene que ser igual. Si nosotros escribimos la primera cuestión como, porque es de J igual a 1M como sistema de cuestiones con matricial, notando el vector lambda 1, lambda M y gamma igual gamma 1, gamma M, entonces esto puede ser como lambda la matriz de identidad menos Q, donde Q es la matriz menos Q subí J igual a gamma. La interesante es que por la estructura de la matriz menos Q sabemos que no es singular, o sea, tiene determinante intento de cero y por lo tanto es invertible y eso significa que la solución para las tasas de proceso de los lambda es única. entonces, conociendo la tasa de llegada al sistema y las probabilidades de transición de uno a otro, nosotros podemos calcular las tasas de proceso de los lambda vamos a ver un ejemplo a continuación que dice determinar la tasa de proceso de este canal de transmisión de datos entonces, para este canal un canal de transmisión de datos que hay una tasa de fallas cierto que es Q pues si a vez que falla la transmisión se repite y si no si es exitoso se sale fuera del sistema y la tasa de llegada es gas entonces, bueno, es un caso súper particular tenemos un solo nuevo pero no importa igual podemos escribir las ecuaciones de balance de flux entonces, ese es el ejercicio que resuelvan cada uno en su casa y de ahí lo discutimos entonces, es plantear la ecuación de balance de flux para este nodo y despejar el valor de lambda sub 1 en la tasa de proceso del canal le voy a dar tres minutitos y y y y y y y y Gracias. 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 Profe, en este caso, lambda 1 quedarían términos también de lambda 1, ¿cierto? Y hay que despejarlo. Ah, ya. Ahí me hace más sentido. Te queda, entonces, lambda 1 igual a... ¿Gama sobre Q menos 1? Exactamente. Muy bien. El desglose, ¿cierto? Lo agregué aquí en este momento que no lo tienen ustedes. En el siguiente, la ecuación de balance de flujo dice, la tasa de proceso, ¿cierto?, lambda 1 tiene que ser igual a lo que llega, que es gamma, más lambda 1 por Q. Ya, y despejando, entonces, de lambda 1, no es que lambda 1 es gamma sobre 1 menos Q. Entonces, a pesar de que lo que llega es gamma, lo que la tasa de proceso real es gamma sobre 1 menos, ¿cierto? Aquí es importante notar que lo que está saliendo fuera del sistema, lo que llega es Poisson. Pero tenemos la suma de un proceso de Poisson y Q por el mismo, ¿cierto?, que es otro proceso de Poisson, pero que depende del anterior. Entonces, la suma de un proceso de Poisson son dependientes, no necesariamente de Poisson, que sería lo que nos interesaría para poder tener el caso de las probabilidades en el equilibrio. Y justamente es eso lo que demuestra el teorema de Jackson, y es que a pesar de que tenemos, al tener regulamentación, tenemos mezcla de Poisson dependientes, en el equilibrio se puede demostrar que esos procesos comportan como independientes, y por tanto, cada nodo se comporta como un sistema MM1 independiente de los otros. Entonces, en definitiva, en este ejemplo, la tasa de proceso también es Poisson, ¿no? O sea, el flujo de salida desde después. Veamos entonces el teorema de Jackson. ¿Quién alguna duda en el ejercicio? Bien. Entonces, el teorema de Jackson dice, para una red de Jackson, el estado de equilibrio con tasa de proceso lambda sub i en el nodo i, en cada nodo i, se tiene que el número de clientes en cada nodo es independiente del número de clientes en los otros nodos. ¿Ya? Un proceso independiente, entonces, siendo que deberían ser dependientes. El nodo i, si no fuera del equilibrio, el nodo i se comporta estocásticamente como una cola con distribución de llegadas de tasa lambda i, más precisamente, en el equilibrio se cumple que la probabilidad, entonces, del vector n es el producto de las probabilidades en cada nodo. ¿Ya? Y las probabilidades en cada nodo están dadas por la fórmula general pi sub i de cero por lambda i a la n i, y abajo el producto de los mu sub i de j, y ese factor aparece porque, recuerden ustedes, las tasas de procesos son dependientes del número de trabajos en el nodo. En el caso particular de 2 de tasa constante, ese producto se transforma simplemente en mu sub i a la n sub i, y por lo tanto, la probabilidad en el equilibrio queda como el producto de igual 1 a m, de 1 menos ru sub i por ru sub i a la n i. Donde ru sub i es el produciente en la clanda i. Entonces, para este caso particular, bueno, esta expresión general vamos a volver a usarla más adelante, pero para el caso particular de 2 de tasa de servicios que no depende de la carga, podemos reconstruir todas las medidas de desempeño, igual que en un sistema, o sea, utilizando lo que sabemos de los sistemas MM1, porque cada nodo, cada cole se comporta como un MM1. Entonces, particularmente la utilización va a ser igual que antes, 1 menos la probabilidad de que haya cero trabajos del sistema, que es ru sub i. El número medio de trabajos en el nodo i va a ser ru sub i sobre 1 menos ru sub i. El tiempo de respuesta en el nodo i, el número medio de trabajos sobre la onda sub i, que en este caso viene a z, 1 sobre mu sub i factor de 1 menos ru sub i. El largo medio de la cola, ru sub i cuadrado sobre 1 menos ru sub i. Y el tiempo medio de la cola, que nosotros llamamos también esperanza de 1 sub i, los medios por esperanza, viene siendo ru sub i sobre 1 sub i factor de 1 menos ru sub i. Y globalmente, el número medio de trabajos en el sistema se calcula simplemente como la suma del número medio de trabajos en cada nodo, ¿ya? Y eso es porque la esperanza es una función lineal. Entonces, si n es la suma de los n sub i, entonces, la esperanza de 1 es la suma de la esperanza de n sub i. Entonces, ¿qué es esa expresión? El caso del tiempo de respuesta es distinto, no simplemente la suma de los tiempos de respuesta, porque recordemos que un trabajo puede pasar más de una vez por cada nodo, y eso depende de los cursos sub i, de la topología de la red. Por lo tanto, aquí vale la ley del ITU, ¿ya? Que nos dice que el tiempo de respuesta es el tiempo medio, o sea, el número medio de trabajos en el sistema, dividido por la tasa de procesos, que es gamma, es igual a gamma, ¿cierto? La tasa debe llegar cuando estamos en equilibrio. Del mismo modo podemos calcular el número medio de trabajos en todas las colas, como la suma del número medio de trabajos en cada cola, y el tiempo medio de trabajo que un trabajo ocupa en todas las colas, como el número medio de trabajos en la cola, dividido por A. ¿Dudas? Algo que no tiene claro. Profe, una consulta pequeña. ¿Qué significa SSFR? Single Server Fixed Rate, en inglés. Único servidor con tasa de servicio fija. Ah, ya. Gracias. ¿Otras dudas? ¿Otras dudas? Esta expresión de aquí, ¿cierto?, la de la genérica, podemos ver directamente de las probabilidades de que hay una explosión al siguiente muerte. Recuerden que dependía de las tasas de nacimiento, de la responsabilidad de proceso y de servicio. Y ahí como las tasas de servicio dependen de J, es que tiene esta expresión. Bueno, sin nada más, entonces les voy a pedir que desarrollen un ejercicio, que es el siguiente. Dice, considero un sistema de dos servidores donde los trabajos llegan desde fuera del sistema según procesos de oposición independientes de tasas gama 1 y gama 2 respectivamente. La tasa de servicio de cada nodo es musul 1 y musul 2 respectivamente. Los trabajos ocupan el sistema según las rutas siguientes. Un trabajo saliendo del nodo 1 tiene igual probabilidad de entrar al nodo 2 o salir del sistema. Un trabajo saliendo del nodo 2 se dice que con probabilidad T al nodo 1 y de lo contrario sale del sistema. A, deduzco una expresión para las tasas lambda 1 y lambda 2 de ambos nodos cuando el sistema está en equilibrio. B, supongo que tomamos valores, P igual 0,5, gama 1 igual 4, gama 2 igual 5, musul 1 igual 8, musul 2 igual 10. Estos, todas las tasas, los medios de número trabajos por segundo para que vengan a unidad. Y calcula por el equilibrio que el sistema esté vacío y el tiempo medio de respuesta del sistema. ¿Dúas en el enunciado? ¿Dúas en el enunciado? Para resolver el ejercicio entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar la red de cola para poder después deducirse o sea, establecer la ecuación de balance del grupo para la A Entonces aquí va una ayuda de cómo sería el modelo Entonces simplemente deducido de lo que está escrito respecto de de las probabilidades de transición de un nodo a otro Decía que saliendo del nodo 1 con igual probabilidad de salida fuera del sistema o se iba al nodo 2 y saliendo del nodo 2 con probabilidad de se iba al nodo 1 y con probabilidad 1 menos P fuera del sistema Entonces esa es la red de cola en este caso Y a partir de eso les pido entonces que establezcan la ecuación de balance del grupo y luego determinen expresiones para lambda 1 y lambda 2 Les dejo 5 minutos para este desarrollo Ya nos vemos en la clase de 7 7 ¿Tiene la pantalla? ¿Tiene la pantalla? la pantalla está en pausa Bueno, si la ven está todo bien Se ve pero pegada Ahí. ¿Y si se ve bien? ¿O se ve igual? Sí, se ve igual. Se ve bien. Ya, entonces, ¿podemos hacer la primera parte? ¿O alguien lo intentó? ¿Cómo queda la ecuación de balance de flujo para el nodo 1? Aunque no lo hayan hecho, ¿cómo se lo imaginan ahora, aquí, en base a la red? Lambda 1, la tasa de proceso del nodo 1, tiene que ser igual a lo que llega. ¿Qué es lo que llega? O sea, llega a gama 1 más lambda 2, ¿cierto? En el caso del nodo 2, lambda 2 tiene que ser igual a gama 2, lo que llega, más lambda 1 por un medio, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a lambda 2. Entonces, esas son las ecuaciones de balance de flujo. Lambda 1 igual a gama 1 por C lambda 2. Y lambda 2 igual a gama 2 más un medio lambda 1. Despejando, entonces, tenemos que lambda 2, ¿cierto? Recajamos el valor de lambda 1 en la ecuación de lambda 2. Y nos queda lambda 2 igual gama 2 más un medio gama 1 más P, más P medio, podría decir aquí, lambda 2. Vamos a ver. Entonces, despejando lambda 2 nos queda 1 menos P medio lambda 2, ¿cierto? Pasamos esto allá. A ver, es la gama 2 más un medio gama 1. Y por lo tanto, lambda 2 es igual a gama 2 más P de gama 1 sobre 1 menos P medio. De la misma manera, o reemplazando simplemente lambda 2 en lambda 1 nos queda que lambda 1 es gama 1 más P gama 2 sobre 1 menos P medio. Y esa era, entonces, la resolución de la parte A. Reduzca expresiones para las frases de lambda 1, de ambos nodos, cuando el sistema está en equilibrio. Con eso, entonces, podemos resolver las preguntas, la B, ¿ya? Nos dan valores para cada uno de los otros parámetros. Y podemos calcular, entonces, la probabilidad en equilibrio, el sistema está vacío y el tiempo medio de respuesta del sistema. ¿Tú vas a ir la primera parte? Vamos a la segunda parte, entonces. Con los valores que nos dan, hacemos los cálculos matemáticos, ¿cierto? Nos queda lambda 2 igual a 8 y lambda 1 igual a 5. Y, por lo tanto, entonces, R sub 1, que es lambda 1 sobre R sub 1, es 5 octavos, y R sub 2 es 4. Con eso, calculamos la probabilidad que el sistema esté vacío. Es la probabilidad, entonces, que haya cero trabajos en cada nodo. Y que no es más que 1 menos R sub 1 por 1 menos R sub 2. Y resulta ser una probabilidad bien pequeña, esto 3 sobre 40. Luego, calcular el tiempo de respuesta. Para eso, es necesario calcular el número medio de trabajos en cada nodo. El número medio de trabajos en nodo 1 es R sub 1 sobre 1 menos R sub 1, que resulta ser 5 tercios. Y L sub 2 es R sub 2 sobre 1 menos R sub 2, que resulta ser 4. Entonces, calculamos el tiempo de respuesta como la suma de los números de trabajo en cada nodo, sobre la tasa de proceso del sistema, que en este caso es igual, como estamos en el clip, a la tasa de llegada al sistema, que es la más 1 más la más 2. Y eso nos da, entonces, finalmente, 17 sobre 27 segundos, sería el tiempo de respuesta de esta red. Vamos a llegar hasta aquí por hoy. En la próxima sesión vamos a hacer la demostración del tema de JAPA. Y vamos a hacer también generar una formación alternativa para el cálculo de desempeño de las redes de colas abiertas, que considera, que no considera el cálculo de las tasas de proceso como han sido acá, de cada nodo, porque esto requiere ciertas probabilidades de transición de uno a otro, que, en general, en los sistemas computacionales no es algo que tengamos a la vista. Lo que tenemos a la vista en sistemas computacionales, generalmente, es el uso de cada, la demanda de uso de cada, no, de cada recurso del sistema. Entonces, hay una formación alternativa para este caso, que considera ese valor inicial para hacer los cálculos de las medidas de desempeño. Eso lo debemos ver, entonces, en la sesión del lunes. Así que, con eso, cerraríamos el tema de las redes abiertas de colas, y después nos daría, entonces, otras desociones para revisar el modelo de redes cerradas de colas. ¿Cualquier duda? ¿Estoy disponible? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? ¿Profe, el archivo clase 1 lo va a subir al impósitor igual? ¿Con la resolución? No, no, lo voy a subir. Sí, sí, sí. ¿Profe? Dígame. En el ejercicio, en la primera parte, esas ecuaciones se deducían porque el sistema estaba en equilibrio, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasaría si no estuviera en equilibrio? No podemos calcular nada de lo que estamos calculando. Todo lo que estamos calculando son probabilidades en el equilibrio. Estamos modelando la transición. Ah, ya. Vale. ¿Otras preguntas? ¿Profe? Dígame. El supuesto caso en el que, por ejemplo, hubieran varios nodos y, no sé, en el nodo 2, por ejemplo, hubieran dos caminos, uno al nodo 3 y otro, por ejemplo, al nodo 8. ¿El sistema elegiría, optivamente, cuál nodo sale más conveniente? A ver, lo que pasa es que se supone que estas probabilidades de transición de un nodo a otro no tienen que ver con caminos óptimos, tienen que ver con el tipo de trabajo que llegó al sistema. Es un trabajo que requiere un proceso primero del nodo 2 y después algo del nodo 1. O sea, de todos los trabajos que llegan, el 10% de ellos requiere pasar al nodo 1, ¿no? Esa es la lógica. No es de caminos óptimos, digamos. O uno podría plantearse, en otras circunstancias, decidir caminos óptimos, pero aquí es como los valores que se están dando tienen que ver con lo que se observa del tipo de carga que está ingresando al sistema. ¿Otras dudas? Muy importante lo que ha comentado su compañero, y es que estos valores, entonces, que están en el ejercicio que se está acomodado, tienen que ver, entonces, con lo que se observa. Ya es como una caracterización de la carga que ingresa al sistema. Incluso los tiempos de servicio dependen del tipo de trabajo que estén ingresando. Sí, respecto a la duda del archivo, efectivamente yo les subí un archivo en que no estaba en la resolución del ejercicio para que tuvieran tiempo de hacerlo por su cuenta. Pero ahora, después de la sesión, voy a subir la versión completa. Bien, llegamos hasta aquí entonces. Voy a dejar de grabar.